... Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer... ...hoy desde Morales del Vino, en la provincia de Zamora... ...en el primer encuentro de vehículos clásicos o antiguos... ...acompáñadme en esta aventura... ...vamos para allá amigos... ...nos encontramos un BMW 320... ...de la época de los 80-90... ...que para su época era un gran coche... ...un gran coche... ...vemos que es un Tres Puertas... ...hablando de, y refiriéndonos a los Tres Puertas... ...siempre es de estilo deportivo, más deportivo... ...que los de Cinco Puertas... ...por aquí, por esta rindiza... ...vemos bastante mejor... ...el interior... ...del vehículo... ...el propietario posiblemente es un gran aficionado... ...a los vehículos antiguos... ...puesto... ...que en la bandeja del BMW... ...vemos... ...miniaturas... ...de vehículos antiguos... ...ahí tenemos un Toyota... ...un deportivo... ...Matricula Madrid... ...el cual no sé a qué... ...a qué modelo se refiere... ...puesto que no pone nada... ...habrán quitado... ...las letras... ...que vienen de serie... ...y... ...no... ...pues es un deportivo... ...que para su época... ...porque éste ya tiene sus años... ...para su época... ...seguramente fue... ...impresionante... ...y aquí tenemos... ...un Ford... ...un Ford deportivo... ...que vemos que también está muy bien conservado... ...de principios de los 80... ...un Ford... ...de principios... ...de los 80... ...de los 80... ...aquí tenemos... ...un BMW... ...vestido así... ...deportivo también... ...puesto que tiene tres puertas... ...Matricula de Zamora... ...también de la época de... ...de los 80... ...música... 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 ...aquí tenemos amigos... ...el famoso... ...Renault 5... ...música... ...el legendario... ...Renault 5... ...música... ...este es el primero... ...el primero que comenzó... ...después le siguió el Super 5... ...pero este es el... ...el primer... ...Renault 5... ...de tres puertas... ...el cual vemos... ...que... ...que... ...que han utilizado... ...o que utilizan para... ...para competir... ...Renault 5 GTL... ...vasa a rollo... ...música... 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 ...que no es la original... ...sino preparada... ...y... ...es como extra... ...eh... ...y luego... ...vemos los faros... ...estos de... ...adicionales... ...los que han puesto... ...como... ...como... ...aquí vemos... ...los sponsors... ...o... ...patrocinadores... ...música... ...amigos... ...aquí nos encontramos... ...con un Ford Fiesta... ...el famoso Ford Fiesta... ...y el... ...primer Ford Fiesta... ...que salió al mercado... ...también vemos... ...que le han puesto... ...estras... ...los faros... ...estos son... ...estras... ...no vienen de serio... ...le tienen... ...también así... ...preparado... ...como para... ...competir... ...o... ...no sé... ...como... 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 ...digamos... ...modificado... ...si no es para competir... ...bueno... ...pues digamos... ...que para disfrutar... ...del... ...como... ...como... ...como modificado... ...puesto que las llantas... ...se las ve... ...que no son las originales... ...son llantas... ...eh... ...deportivas... ...amigos... ...aquí tenemos... ...una furgoneta... ...la... ...vamosa furgoneta... ...Vosvagen... ...la clásica... ...la... ...vosvagen... ...famosa... ...y clásica... ...esta ya tiene... ...tiene... ...tiene... ...bastantes años... ...ya... ...pertenece... ...a los años... ...eh... ...setenta... ...ochenta... ...noventa... ...vemos... ...incluso... ...en el interior... ...maletas antiguas... ...como... ...emulando... ...a... ...a... ...la época... ...de... ...de... ...circulación... ...de este vehículo... ...y aquí vemos... ...distintos encuentros... ...y... ...concentraciones... ...a las cuales... ...posiblemente... ...haya asistido... ...la típica... ...furgoneta clásica... ...la que... ...se ha relacionado... ...siempre con los hippies... ...de estilo... ...hippie... ...la que utilizaban mucho... ...los hippies... ...amigos... ...aquí tenemos... ...un Seat... ...ritmo... ...de los años... ...ochenta... ...seat... ...seat... ...a ritmo... ...setenta y cinco... ...cl... ...con una línea... ...para la época... ...muy moderna... ...aquí vemos... ...el salpicadero... ...y un volante... ...de alta competición... ...o de competición... ...o de competición... ...ahí vemos... ...el salpicadero... ...donde... ...la velocidad máxima... ...indicada... ...eran... ...ciento ochenta... ...este modelo... ...venía con... ...cuenta revoluciones... ...y el famoso... ...radiocasette... ...ahí abajo... ...vemos una cinta de casette... ...las famosas... ...cintas de casette... ...cuando salió al mercado... ...el Sear Ritmo... ...pues... ...era un vehículo... ...muy atractivo... ...puesto que... ...salía con una... ...línea muy moderna... ...y así aerodinámica... ...deportiva... ...aerodinámica... ...aquí nos encontramos... ...un Opel Cadiz... ...largo... ...lo que llamaban... ...el Opel Cadet... ...largo... ...matrícula de Madrid... ...Opel Cadet... ...GL... ...está el deportivo... ...y está este clásico... ...este... ...el largo... ...Cadet... ...1.6 S... ...el largo le llamaban... ...porque tenía... ...el maletero... ...eh... ...tenía más maletero... ...el cual sobresalía... ...el deportivo ya sabemos... ...eh... ...que... ...es más recogido... ...por detrás... ...y... ...bueno pues... ...qué decir... ...pues que... ...que es un... ...vehículo... ...de finales de los 80... ...principios de los 90... ...el Opel... ...amigos... ...y aquí nos despedimos... ...en el vídeo de hoy... ...gracias por acompañarme... ...nos vemos... ...en los próximos vídeos... ...hasta pronto amigos...